...industrialización y buena parte de ello esté dirigida al exterior. La crisis tiene siempre un aspecto o una parte positiva. Búsqueda de soluciones reales y estratégicas, históricas para ellas. Nosotros estamos en ese ánimo, nosotros estamos en ese contexto y nosotros la vamos a conseguir. Y aquí se perfilan dos perspectivas. Nosotros estamos verdaderamente comprometidos con esta situación solucional de grave problemas económicos que dio el país. Hay fuerzas afortunadamente muy marginales que se quedan atrás y en lugar de contribuir al desarrollo del país tratan de obstruirlo. Afortunadamente una enorme cantidad de empresarios privados están vinculados a los motores y en específico a este motor exportador. ¿Tú tienes un estimado de cuánto podría al final ingresar a Venezuela en dólares que reciban los exportadores por un año? El récord histórico son 7 mil millones de dólares. Nosotros tenemos esa meta, es ambiciosa, pero tenemos esa meta, aspiramos a llegar allá. Hay dos cosas que atentan en contra de ello. En primer lugar, el acceso a la materia prima importada, la reducida capacidad de importación nuestra como resultado del derrumbe, estrepitoso los precios del petróleo le pone un freno a eso y disponibilidad de materia prima interna que generan las empresas básicas. Estamos realizando un plan especial para recuperar empresas básicas fundamentales de las cuales depende toda la cadena productiva. Pero hay una extraordinaria armonía entre el Estado, las empresas del Estado y los empresarios privados en función de que entre todos podamos conseguir soluciones viables para este problema. ¿De qué otra actividad se ocupa tu despacho? Bueno, la inversión internacional. Y aquí te puedo decir que hay una gran cantidad de inversionistas de otros países que llegan a nuestro país buscando información, evaluando el entorno y buscando la forma de invertir lo que ocurrió. Y aquí te puedo decir que hay una gran cantidad de inversionistas de otros países que llegan a nuestro país.